El secretario de Salud del Estado y director de Licea, Miguel Ángel Pisa Jiménez, dio a conocer el número de pruebas realizadas en el Estado y la confirmación del primer caso confirmado, que es un joven que llegó de España y aunque salió positivo está asintomático y aislado en su propia casa, detallando también el número de sospechosos y los que están por confirmar. Son 23 casos que hemos estado siguiendo, 18 en la ciudad de Aguascalientes, uno en Calvillo, tres en Jesús María, uno en Rincón de Romos. El único que tenemos positivo es en la ciudad de Aguascalientes y nos da un promedio de 4.35% de presencia de este paciente. A pregunta expresa por esta redacción, el dirigente de Salud en Aguascalientes manifestó que se estará utilizando la tecnología para encontrar posibles casos de COVID-19, en el aeropuerto, pero también estarán ubicando a todas las personas que lleguen del extranjero y realizando pruebas de manera personal, tal como lo están haciendo con quienes compartieron el avión con el joven que ya dio positivo, al tiempo que señaló que echarán mano de todos los hospitales públicos y privados del Estado para evitarse colapse el sistema de salud, como en otros países. En los hospitales, afortunadamente, nosotros ahorita no tenemos ninguna sobresaturación por este padecimiento. Aún así hemos designado áreas especiales en cada hospital. El primer hospital que está preparado para eso es el Hospital Hidalgo. Si en un momento dado el Hospital Hidalgo tuviera una sobresaturación, echaríamos manos de toda la red de hospitales que tenemos en el Estado. Y si aún así lo tuviéramos, acudiríamos al IMSS y al INSEE o hasta los privados. Con imágenes de Óscar Luévano para Informativo, Adrián Martínez.